Y... ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo, eh? Bienvenidos un día más a mi canal Hacía tiempo que no subía un vídeo Y tenía ganas de venir a hablar de... De los videojuegos Porque realmente lo que vengo a hablar es De videojuegos en general Y más que de videojuegos De la comunidad No sabía bien cómo iba a titular este vídeo No sabía bien si llamarlo Guerra de consolas, no sabía bien cómo llamarlo Pero al final he decidido Creo Que lo voy a llamar El verdadero Amor u odio Por los videojuegos Algo así será el título Sobre amor y odio de los videojuegos Creo que así va a ser el título Y es que Como habéis podido observar Llevo tiempo sin subir un vídeo a Youtube Y es porque estoy un poco Cansado Cansado De toda esta Movida Cansado de casi No poder Decir nada Cansado de De toda esta basura Cansado de Toda esta mierda Como bien sabéis Yo ya tengo unos añitos Prácticamente Casi 44 Y llevo toda mi vida jugando a videojuegos Eso me ha hecho ver las diferentes guerras de consolas Al principio entre Nintendo y Sega Luego entre Playstation y Nintendo Luego entre Playstation, Nintendo y Xbox Y desde entonces Desde ahí Todo salido de madre Y desde un tiempo acá La cosa Está bastante peor Del tema de la guerra de consolas Como si Ya he hablado alguna vez En algún video Pero es que lo que estamos viendo últimamente Ya no lo considero Ni guerra de consolas Lo considero Estupidez Lo considero Absurdo Lo considero Tonto Y lo considero Que la mitad De la gente Que actúa así Unos lo hacen Por dinero Y otros Por ignorancia Los líderes Entre comillas Por dinero Y los súbditos O seguidores Por ignorancia A ver, Ristán Pero, ¿qué quieres decir? ¿Qué estás diciendo con todo esto? ¿Qué estás diciendo? Y todavía no has dicho nada Pues a donde quiero llegar A lo que quiero decir Es que Estamos en la época Que más Absurdeces Estoy escuchando Por internet Tanto en Youtube Que es donde yo me muevo Y en Twitter La última estupidez Que he escuchado Es que el State of Play No es un State of Play Es un Xbox of Play Porque resulta Que algunos de los juegos Que han salido No van a ser exclusivos De Playstation Y también van a salir En Xbox Y entonces Es Playstation La que está haciendo La publicidad A Xbox Yo escuchando estas cosas Lo único que puedo Decir A la gente Que dice esas cosas Es Tú eres Tú eres Tú eres tonto No me queda otra Que tú eres tonto Porque toda la vida En todos los eventos Todas las compañías Han presentado juegos Que salen en otras plataformas Con lo cual Si no eres capaz de ver eso Tú eres muy tonto Pero el problema aquí No es que tú seas muy tonto Eres que eres demasiado listo Porque aquí Hay dos opciones Ser radical O eres un gran radical Un radical de los videojuegos Sea de la marca que sea O supuestamente Según los radicales Están los Otros Que son los Neutrales Que su voz Y voto No pinta nada Porque no tienen Una idea clara Bajo mi punto de vista El más tonto De los dos Es el radical Sí Para mí hoy en día Ser un radical Es ser un Un hombre de cromañón Porque con la cantidad De videojuegos Que tenemos En todas las compañías Con la cantidad De títulos Que nos traen De grandes jugazos Tirar mierda A una U otra compañía Solo por intentar Sacar pecho De la nuestra Me parece De lo más absurdo Y tonto Que podemos hacer Os voy a poner Un ejemplo Todas las semanas Todas las semanas No hay semana Que no vea En Twitter O por un lado O por el otro Las ventas De consolas Porque esta semana A nivel mundial Xbox ha vendido 5000 consolas más Porque la semana Siguiente Playstation A nivel mundial Ha vendido 5000 consolas más Y me parece De un Absurdo Como digo Porque no Tú no puedes No puedes Disfrutar De Playstation No puedes Disfrutar De Xbox Y no puedes Disfrutar De Nintendo Switch No puedes Intentar Buscarle Las cosas buenas A cada consola Y comentarlas Porque siempre Va a venir Alguien Que te va a decir No Porque eso No es así Porque esta consola Es una mierda Por esto Y por esto Y por esto Considero que esa gente No ha tenido La suerte O la oportunidad De tener varios sistemas Y si los tienen Y siguen diciendo Esas cosas Esa gente Realmente No ama Los videojuegos Porque Si tú amas Los videojuegos Te pones contento Cuando Playstation Hace un evento Como el que hizo El otro día Un State of Play Te pones contento Cuando Xbox Hace un evento Y te pones contento Cuando Nintendo Hace un evento Luego Bajo tus gustos personales Te podrá gustar Más los juegos Te podrá gustar Menos Pero ya el otro día Me vino uno Por Twitter Que si es El evento De Xbox Porque no han presentado Nada exclusivo De Playstation Y digo Oye Y lo de Playstation VR Eso no Ah Pero es que las VR Es una mierda Espera No le pregunte Si las tenía Pero me parece a mi Que no No porque Todos los juegos de VR Son Son pasilleros Son en raíles Vas en raíles Y vas a disparar ¿De dónde sacáis Esas cosas? ¿A qué juegos de VR Habéis jugado vosotros? Porque yo tengo Las VR de Playstation Tengo las Oculus Y estoy Y estoy encantado Con ellas ¿De dónde sacáis Esas ideas? Es lo que digo Creo que Habla el bobo Y lo reproducen Los tontines Y es El mensaje del bobo Reproducido Por los tontines Y hostias Da igual Que sea el bobo De un lado O el bobo De otro lado Porque Porque es que Es de vergüenza Xbox No tiene buenos juegos Playstation Sus exclusivos Son pelijuegos Y ahí está la pelea Mi consola Es más potente Que la tuya No La mía es más potente La mía tiene mejor mando Tu mando es una mierda No innova De verdad Creo que os falta Disfrutar Un poco más De los videojuegos Creo que os falta Tener un poco más De sensatez Y algunos dirán Nada Ristán Porque si tú eres Un puto falso Tú eres Nintendero Pero ahora vas De Sonyer Y cuando te interesa Va de Xboxer No Puedes llamarme Neutral Si quieres Aunque en mi corazoncito Es Nintendero Pero A día de hoy Tengo la puñetera Suerte En esta vida De por mi trabajo Y por mis circunstancias Poder tener Los tres sistemas Aparte de un PC Y las Oculus Es decir Tengo todo No me compro No me compro la Steam Deck Porque ya no tengo Ni tiempo para jugar Y probar tantas cosas Pero tengo todo Los exclusivos Que me interesan De cada consola Me los compro O los juego En los servicios Que los traen Estoy encantado Tengo pegas Sí, 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 sí Por supuesto Tengo pegas Con la Nintendo Switch Tengo pegas Con la Xbox Y tengo pegas Con la Playstation 5 Cada una Tiene sus taras Pero hay algo bueno Que tienen todas Videojuegos Que puedes jugar Y disfrutar De videojuegos Y hoy en día Parece Que es Imposible Porque cada vez Que hablas De un videojuego O de una compañía Te va a venir Algún submormal Algún tonto La polla Alguien A decirte Déjame disfrutar Si a mí me ha gustado El evento Déjame disfrutar Del evento No, porque Mira qué mierda El evento El Resident Evil Va a salir En todas las plataformas ¿No te hizo ilusión Verlo en ese momento? ¿Tanto te jodió Que lo sacasen En un State of Play En vez de en un evento De Xbox? Tú eres bobo Si lo vas a poder Disfrutar igual Alégrate De haberlo visto Yo es que no entiendo Nada De verdad No entiendo Nada Y cada día Menos Los cuatro gurús Del radicalismo Los cuatro gurús De la toxicidad Esa gente Que se pasa Consolas por el culo Esa gente Que pone motes A todos los demás Esa gente Que si no piensas Como él Te excluyen Ya no te quieren Y eres Un neutral De mierda Porque es que te pones Todos los corazoncitos Porque me gustan Todas las consolas Pedazos un normal Porque disfruto De todas las consolas Pedazo de idiota Que tengo que ser Un gilipollas radical Como tú Que busca cualquier excusa Para tirar mierda A una compañía Así tenemos que ser Todos No jodas Hombre No jodas A mí esta gente A mí esta gente Que lo único Bueno es lo suyo Bueno Que ni lo suyo Porque hay gente Que defiende A diferentes marcas Cuando ellos son De otra Totalmente diferente O sea Me parece De lo más absurdo Intentar hacerte Pasar como Nintendero Como Xboxer Cuando realmente No eres ni Nintendero Ni Xboxer Y todo Para tirar mierda Un día tras otro Un día tras otro Y un día tras otro A una compañía Que es Playstation Yo no consigo Entenderlo No consigo Entenderlo Y dirás Joder Ristan Pero si tú eres Nintendero Si te habrán atacado Mil veces los Xboxer Sí Mil veces Desde la Nintendo 64 He tenido que escuchar Mil mierdas Pero eso no son Xboxer Esos son cuatro gilipollas Que no tienen Ni puta idea de nada Gente Que se ha comprado Una consola de Sony Y como no puede Comprarse más Pues tienen que Engrandecer la suya De verdad Y eso lo puedo entender Con 15 Con 20 años Pero con 30 y pico Que tienen algunos Con 40 Que tienen algunos Con casi 50 Que tienen algunos Seguir con estas retaylas De verdad Yo No Lo entiendo Y me lo podéis intentar explicar Que bajo lo que Lo que yo veo Solo veo Un motivo Que es el puto dinero La gente La gente se ha vendido De una forma u otra A dar una opinión negativa De una marca Por sacarse Cuatro putos duros al mes Y vosotros me decís Que amáis los videojuegos Me coméis toda la polla Así Sinceramente Es que estoy ya cansado Vamos a hablar claros Me coméis toda la polla Si tú realmente amas Los videojuegos Disfrutas de todas las compañías Disfrutas de todos los juegos Siempre y cuando El género te guste Si te gustan los juegos de coches Los vas a disfrutar En la Switch En la Play En PC O jugando En las maquinitas antiguas De coches Y no me vengas A tocar los cojones Diciendo Que el juego de coches En mi plataforma Es de puta madre Y en la actividad Es una mierda Porque sigue siendo Un juego de coches Podrá tener mejores cosas O peores Pero decir Que porque sea solo De la otra compañía Ya es una puta mierda Y Voy a dejar por aquí El video Porque Porque sé que esto No va a llegar a ningún sitio Que es mi opinión Que yo os la doy Algunos la escucharéis Algunos habréis visto el video entero Otros solo es un cacho Y todo esto Va a seguir igual Como siempre digo Está bien Un poco de cachondeo Un poco de risas Con Los exclusivos de una Con las ventas de otra Pero este nivel de haterismo Que está viendo En redes sociales Yo jamás lo había visto Esta guerra Que se está formando Entre dos bandos Sobre todo Xbox y Playstation Yo nunca la había visto Tan fuerte Y me parece Tan absurdo Todo Que me parece Muy Muy triste Y me parece Que me parece Que me parece